Música Quiero compartir algunos consejos que pueden ser útiles tanto para personas que se estén planteando estudiar en la UNED como para personas que ya estén estudiando en esta universidad Antes que nada, aclarar, ¿qué es la UNED? Bueno, la UNED es una universidad española La sigla UNED significa Universidad Nacional de Educación a Distancia Esta universidad tiene su sede central en Madrid pero existen centros asociados por toda España y además por todo el mundo Esto nos permite estudiar en la UNED aunque vivamos en otros países, por ejemplo También comentar que el sistema educativo de la UNED es la modalidad a distancia Esto quiere decir que no existen horarios de clases preestablecidos como los podemos ver en los sistemas clásicos de educación Esta característica de ser a distancia nos permite compatibilizar nuestra vida laboral, familiar y académica por supuesto, ya que no estamos obligados a desplazarnos a un sitio concreto a una hora concreta para recibir unas clases, unas lecciones en la universidad Pero a pesar de esta separación espacial y temporal entre profesores y alumnos Esto no quiere decir que estudiar en la UNED Signifique estudiar solo En la UNED contamos, además de con el equipo docente que sería como el equipo que se encuentra, vamos a decir, en la sede central por lo general Este equipo se encarga de planificar las asignaturas planificar los estudios en general Además se encarga de la evaluación de dichos estudios También contamos con tutores que se encuentran en los centros asociados Este sería como el contacto, vamos a decir, humano directo que tenemos los estudiantes de la UNED Y la verdad, bueno, por lo general tenemos tutorías una vez a la semana Y por experiencia realmente recomiendo asistir a estas tutorías siempre que se pueda Yo durante la carrera no he podido asistir a muchas porque es complicado por los horarios laborales Pero a las que he podido asistir la verdad me han llenado de mucha motivación poderme encontrar allí con profesores y con otros compañeros que se encuentran en este mismo camino que yo Y por otro lado, gracias a los avances tecnológicos que vivimos hoy en día tenemos la gran suerte de contar con comunidades de aprendizaje en línea comunidades de aprendizaje virtuales Aquí quisiera mencionar, por ejemplo, en la plataforma Facebook muchos alumnos crean grupos relacionados con las asignaturas que hacemos en las diferentes carreras de la UNED Entonces este sería un ejemplo de un punto de encuentro con personas con las que compartes esta motivación para estudiar Y estos grupos realmente constituyen un gran apoyo para las personas que estudiamos a distancia Ahora quisiera comentar algunas características que he observado en esta modalidad a distancia de la UNED Lo primero que quisiera resaltar es este cambio de rol de nosotros los estudiantes en esta modalidad a distancia Lo que quiero decir con esto es que he observado que comparando este sistema a distancia con el sistema tradicional de asistir a un aula de clases con unas clases casi a diarias En este sistema nosotros tenemos que adoptar como un papel más activo, más autónomo De nosotros depende realmente este proceso de aprendizaje y el ritmo que queramos llevar Entonces aquí tenemos que cambiar como el shift Y ser como más proactivos De nosotros depende buscar la información relacionada con las asignaturas que estamos haciendo Esto es algo esencial Una vez que empiezas en este camino tienes que saber que eres como el dueño de tu estudio El dueño de la planificación de tu estudio Por otro lado también quisiera comentar que en esta modalidad a distancia en la UNED contamos con unos campus virtuales un campus donde podemos acceder a toda la información relacionada con la asignatura que estamos haciendo También existen foros ya no solo para contactar con los profesores sino también para contactar con otros compañeros que están haciendo las mismas asignaturas que nosotros Bueno, tenemos toda la información relacionada con el estudio que estemos haciendo en este campus virtual Y por otro lado tenemos una plataforma llamada INTECA La sigla INTECA significa Innovación y Desarrollo en los Centros Asociados Y en esta plataforma básicamente lo que encontramos es tutorías o clases grabadas por los profesores de la UNED a las cuales podemos acceder todos los alumnos Aquí quisiera mencionar una plataforma que me parece que está muy muy organizada y aparte de mencionarla, agradecerles esta gran labor que hacen Me refiero a UNED de Islas Baleares que tienen una plataforma, las tutorías las suben en un orden muy organizado son muy fáciles de encontrar además con la rapidez que los suben por ejemplo, yo he visto clases que se han grabado el mismo día y ese mismo día en la plataforma de INTECA de Islas Baleares he podido ver las clases Entonces esto es algo muy útil para nosotros los estudiantes a distancia porque esto nos permite poder acceder a estas tutorías en cualquier momento Después de comentar estas características generales de la UNED quisiera pasar a comentar algunos consejos prácticos El primer consejo lo titularía como buscar información Aquí me refiero a buscar toda la información que necesitamos antes de realizar la matrícula de las asignaturas que queremos hacer A ver, ¿a qué información me refiero? Bueno, en primer lugar, si es nuestra primera idea de matricularlos en la UNED, vamos a decir, somos nuevos en la UNED Lo primero que recomiendo es buscar la guía de la universidad información sobre la universidad Esto nos permitirá ver a qué universidad estamos accediendo ver un poco la filosofía de esta universidad ver si encaja con lo que yo quiero, con lo que yo busco Entonces, lo primero sería ver si estoy en el sitio indicado Una vez estoy decidido si quiero ser, formar parte de esta comunidad de alumnos de la UNED En segundo lugar, lo que haría sería investigar o buscar información sobre el tipo de estudio que voy a realizar Por ejemplo, si voy a estudiar un grado, pues buscaría la guía de este grado Para ello, podemos acceder a la web de dicho grado, de dicha facultad Toda esta información está pública No necesitas estar matriculado para ver la información sobre la universidad La información sobre los estudios que imparte esta universidad Entonces, es importante dedicar unos minutos o el tiempo necesario para determinar si la lección de los estudios que estoy haciendo son realmente lo que quiero Aquí en esta guía podemos tener las salidas laborales en qué consiste este grado las asignaturas que voy a ver en este grado Entonces, si después de hacer todo esto realmente me convence realmente estoy seguro o segura de que esto es lo que quiero voy a continuar al siguiente paso que sería intentar decidir las asignaturas a las que me voy a matricular Aquí, bueno, además de ver un poco las asignaturas que quiero hacer yo intentaría pensar un poco en el tiempo disponible que tengo para realizar estos estudios Entiendo y bueno, nos ha pasado seguro a muchos de nosotros nos hemos matriculado de muchas asignaturas pero sin tener en cuenta de una manera realista del tiempo que disponemos para realizar estos estudios Entonces, primero sería tener un poco conciencia del tiempo que tengo y a partir de ahí elegir la cantidad de asignaturas que voy a hacer Para conseguir esta información existen unas guías de estudio de cada asignatura y también se encuentran públicas No tienes que estar matriculado en la asignatura para poder ver esta información Entonces, aquí puedes encontrar el tipo de bibliografía que se va a trabajar en la asignatura los contenidos el sistema de evaluación y algo que es importante ver es que hay como un apartado en estas guías que nos indican como los requerimientos que nos aconseja tener el equipo docente o los conocimientos previos que ellos nos aconsejan tener El siguiente punto que voy a mencionar está relacionado con la planificación del estudio y aquí lo que haremos es leer detenidamente la guía de estudio de cada una de las asignaturas que vamos a realizar En el paso anterior es decir, en la búsqueda de información que recomendaba realizar antes de hacer efectiva la matrícula ya habíamos visto estas guías de estudio pero de una manera más superficial la idea allí era hacernos como una idea de qué se trataba la asignatura Ahora ya que estamos ya preparando la planificación del estudio hay que hacerlo de una manera más minuciosa Nos vamos a fijar el tipo de evaluaciones que hay si existen, si son obligatorias las fechas límites de entrega y algo súper importante es ver qué tipo de examen vamos a realizar Aquí me refiero si es un examen tipo TES si es un examen de desarrollo porque en base a este tipo de examen también vamos a planear nuestras sesiones de estudio nuestro ritmo de estudio Entonces es importante tener esto en cuenta antes de empezar a estudiar nada de la asignatura vale la pena dedicar unos minutos a tener estos puntos muy claros Como experiencia personal debo contar que cuando empecé en la UNED no tenía muy claro esta diferencia entre preparar un examen tipo TES y un examen de desarrollo Creo que estudiaba un poco igual para los dos tipos de examen y los resultados fueron no muy buenos al principio y pasé momentos un poco difíciles un poco de frustración después de dedicar tantas horas y ver que los resultados no correspondían a la implicación que yo había tenido en esas asignaturas Entonces aquí la verdad lo digo lo digo que vale la pena lo digo desde la experiencia que vale la pena tener esto muy claro En vista de todos estos problemas que tuve en ese momento investigué un poco sobre este tema y por eso hice un vídeo relacionado un poco con las diferencias en estos dos tipos de examen Entonces en la descripción del vídeo dejaré un enlace a dicho vídeo por si alguien está interesado en revisar un poco este tema Y en referencia a la planificación también quiero hablar sobre la planificación realista del tiempo del que disponemos para realizar nuestros estudios Realmente cuando hacemos esta planificación tenemos que tener muy en cuenta nuestra vida personal A mí me ha pasado que he hecho unas planificaciones que no eran de nada realistas y esto lo que al final me ha generado es mucho estrés porque no podía cumplir con esta planificación que había hecho no podía cumplir con todas estas asignaturas de las que me había matriculado Entonces algo importante para los alumnos de la UNED es ser realistas con lo que tenemos con el tiempo en el que disponemos con los recursos de los que disponemos Muy importante tener claro esto Y vale la pena hacernos por ejemplo un cronograma de la planificación de estudio Esto nos ayudará un poco a seguir un ritmo y a ver un poco dónde estamos porque si no puede pasar que en algunos momentos nos podremos sentir un poco como perdidos En referencia a este cronograma que comento Yo en la UNED encontré un modelo que nos propone el centro de orientación de la UNED Esto es como una plantilla para que tú lo adaptes a tu situación o a tu ritmo de estudio y la verdad me ha servido mucho Entonces dejaré un enlace a este cronograma en la descripción del vídeo Ahora voy a pasar a un punto al que creo que no le damos la importancia que tiene Y a este punto lo titularía motivación Aquí lo que quiero comentar es que antes de empezar nuestros estudios vale la pena dedicar un tiempo para tener claro nosotros cuáles son los motivos que nos han llevado a la UNED Cuáles son los motivos que nos han llevado a elegir ese determinado estudio esa determinada carrera Ahora voy a decir por qué es importante tener esto claro Aquí quisiera hacer la analogía como cuando se construye un edificio Cuando se construye un edificio es importante que las bases de este edificio los cimientos de este edificio estén bien construidos estén bien fuertes porque si viene alguna tempestad este edificio se podría caer si no está bien construido si no está fuerte Lo mismo ocurre con nosotros Cuando empezamos nuestro camino en la UNED que yo lo vivo esto como un proyecto un proyecto un proyecto de muchos años para mi vida está claro que en este camino nos van a pasar cosas son muchos años entonces por más motivados que estemos por mucho que nos guste la carrera que estamos haciendo los estudios que estamos haciendo van a haber momentos de frustración o como decimos coloquialmente de bajón porque somos humanos porque es normal es normal esto tenemos que saberlo que va a pasar porque es un proyecto de muchos años que va a coincidir con diferentes eventos que van a pasar en nuestras vidas durante esos años y es normal que en algunos momentos estemos desmotivados En algunos momentos nos planteemos si tiene sentido continuar este trabajo esta cantidad de horas que estoy dedicando a esta actividad entonces aquí es a lo que voy si tenemos claros los motivos por los que estamos aquí si tenemos claro por qué inicie este camino en esos momentos de dificultades vamos a decir esos motivos son los que van a ayudarnos a continuar son los que nos van a dar las fuerzas para continuar entonces en referencia a este punto de motivación quiero hacer referencia a dos conceptos por un lado tenemos la motivación extrínseca y por otro lado tenemos la motivación intrínseca la motivación extrínseca se refiere a cuando hacemos actividades pero guiados por situaciones externas a nosotros por ejemplo imaginémonos llevándolo al estudio de lo que estamos hablando imaginémonos que empezamos la carrera porque nuestra familia nos dice que hagamos esta carrera o nos recomiendan hacer esta carrera realmente no ha sido una decisión que yo he tomado internamente sino es algo que me ha en cierta manera impuesto otras personas entonces aquí mi motivación sería extrínseca y por otro lado la motivación intrínseca sería aquellas actividades que realizamos por el propio placer de realizarlo es decir como actividades que realmente nosotros disfrutamos haciendo y en este caso como ejemplo diría iniciar un estudio o una carrera motivados por aprender más en ese área o en ese tema que vamos a estudiar esto sería una motivación intrínseca realmente viene de mí bueno, si pensamos en los motivos que nos han llevado a la UNED a este proyecto tal vez vamos a encontrar motivaciones de los dos tipos seguramente tenemos una mezcla de los dos tipos porque es normal no somos seres aislados además de lo que yo quiero pues estoy en relación con un entorno que seguramente también influye en mí entonces esto es normal que tengamos de los dos tipos de motivación en referencia a estos dos tipos de motivación se han hecho estudios algunas investigaciones relacionadas con la motivación que nos mueve a realizar las cosas a los humanos y se ha visto que las personas que tienen más motivación intrínseca es decir, más puntos a favor de esta motivación suelen continuar o llevar a cabo hasta el final sus metas sus objetivos y además se mantienen fuertes en aquellos momentos de dificultades entonces aquí yo lo que propongo es intentar hacer es como una reflexión personal que lo podríamos hacer así escribiendo en un papel los motivos intrínsecos y los motivos extrínsecos que nos han llevado a empezar este proyecto a empezar estos estudios en la UNED si al hacer esta lista vemos que existen más motivos extrínsecos es decir, externos a mí sería un momento de pararnos a reflexionar ¿no? ¿es realmente lo que quiero esto? y intentar pensar y si realmente nos damos cuenta que sí, que sí queremos pues lo más probable es que podamos generar o encontrar en nuestra mente más puntos que estén relacionados con nuestra motivación intrínseca y bueno todo esto lo comento porque estos motivos son los que van a fortalecernos en aquellos momentos de dificultades en aquellos momentos que pensemos que no tiene sentido que el esfuerzo que estoy realizando no vale la pena en estos momentos son los motivos intrínsecos los que nos van a dar la fortaleza para continuar en este camino el siguiente punto que quiero mencionar está relacionado con la evaluación es decir, con los exámenes en sí y aquí quería indicar que cuando se acercan los exámenes o semanas antes de los exámenes además de realizar las sesiones de repaso que nos ayudarán a refrescar toda la información que hemos ido trabajando durante el semestre es realmente útil realizar exámenes de años anteriores esta práctica nos va a ayudar a entrenar en cierta forma nuestro cerebro para responder a un determinado tipo de prueba y esto lo he querido mencionar porque a mí me ha pasado que en la planificación que he hecho muchas veces del estudio de una asignatura he olvidado incluir esta parte de exámenes de años anteriores y realmente es un tiempo que tienes que dedicar entonces cuando haces la planificación ya hay que contar con el tiempo que destinaré a esta importante fase de nuestra metodología de estudio aquí quisiera mencionar algo relacionado con los exámenes tipo test y explicar un poquito cómo hago esta fase de exámenes de años anteriores cuando tenemos una pregunta tipo test nos dan un enunciado y nos dan unas opciones cuando hago esta fase de practicar con exámenes de años anteriores además de fijarme en cuál es la respuesta correcta intento contestarme a mí misma o intento si no lo recuerdo investigar nuevamente en la bibliografía por qué es correcta realmente o sea no quedarme como que es esta y ya está no y otra cosa que hago es las que no son correctas las otras responderme a mí por qué no es correcta de esta manera estoy haciendo también un repaso de un poco de global de la asignatura y me obliga como a estar como muy atenta a cuando leo la pregunta no quedarme como que ya sé cuál es la correcta no me ayuda a leer todas las preguntas todos los enunciados y esto creo que es importante a la hora de realizar el examen porque muchas veces cometemos errores por una simple palabra que no hemos leído o que la hemos interpretado de una manera incorrecta entonces eso este repaso de exámenes anteriores la podemos hacer de esta manera activa para finalizar quiero comentar un punto relacionado con la evaluación de los resultados obtenidos con nuestra planificación aquí me refiero a verificar o comprobar cuáles han sido los resultados de la planificación que hemos realizado al principio es decir ver si hemos conseguido los objetivos que buscábamos si los resultados reflejan la implicación que tuve en el estudio mirar un poco todo esto aquí quiero comentar que si el resultado es que no hemos conseguido los objetivos es que nos sentimos en ese momento un poco frustrados por la cantidad de horas dedicadas y que los resultados no han sido los que esperábamos en este caso tenemos que saber que el no conseguir los objetivos no significa que no tengamos las capacidades para realizarlo aquí tenemos que tener claro que tal vez el proceso o la metodología que utilizamos no fuera adecuada entonces no tenemos que culparnos y pensar que no somos capaces no este momento es un momento de reflexión de ver qué cosas puedo mejorar en qué cosas he fallado qué cosas puedo mejorar y sobre todo este enfoque lo tenemos que tener si es nuestro primer año en la UNED hay que saber que este primer año es en cierto modo un periodo de adaptación yo quiero comentar que desde que empecé a estudiar en la UNED hasta ahora mi metodología de estudio ha cambiado muchísimo a ver voy a poner un ejemplo yo soy una o sea siempre que he estudiado me ha gustado escribir mucho hacer muchos resúmenes y escribir 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 en papel con lápiz y papel bueno en la UNED me he dado cuenta que no puedo permitirme esto porque los contenidos que tengo que estudiar son muy amplios y no me daba tiempo de realizar hacer resúmenes de todos los libros que tenía que estudiar entonces he tenido que ir cambiando mi metodología tal vez si escribo pero hago unos esquemas muy resumidos que me sirven como para repasar conceptos generales pero ya cosas más específicas ya los hago en ordenador o no sé los hago grabándome o bueno por suerte tenemos muchas herramientas hoy en día para hacerlo entonces eso tenemos que saber que además de del proceso de aprendizaje de la asignatura o de la materia que estamos haciendo también es un proceso de aprendizaje de aprender a estudiar de aprender a buscar mi metodología y en referencia a esto quiero decir que tenemos que ser conscientes de que no todas las metodologías o no todas las técnicas de estudio le sirven a todo el mundo y aquí yo realmente animo a todo el mundo a que busque su camino o sea yo aquí puedo contar la metodología que yo sigo hoy en día pero es una metodología que me va bien a mí que la he descubierto yo durante mi camino en la UNED y tal vez esta metodología a otra persona no le va a funcionar entonces aquí creo que es un trabajo muy personal que tenemos que hacer cada uno de nosotros buscar la metodología que nos va bien buscar lo que se adapta a nosotros y esto lo veo ya no solo a nivel de estudio o a nivel de la UNED esto lo veo como un crecimiento personal ¿no? que consigas encontrar tu camino tu técnica es como un triunfo ¿no? para cada uno de nosotros encontrar este modelo de estudio bueno estos son los consejos que quería compartir relacionados con mi experiencia en la UNED y en la UNED con mi experiencia y la UNED con mi experiencia Gracias.